La violencia contra la mujer no se concilia, se denuncia. ¡Es hora de denunciar! ¡Habla para salvar! Esta mesa técnica sobre el sistema de justicia de género es una herramienta que busca la articulación interinstitucional entre todos los entes receptores de denuncia, todos los que tienen que garantizar el derecho humano de la mujer a vivir una vida libre de violencia, como es en el caso de la mujer libertadorense. Precisamente se tocaron las relaciones que hay desde el Instituto de la Mujer con estos entes receptores y que ciertamente se iban a cumplir objetivos precisos, reencontrarnos, reconocernos entre todos.